Y vamos a hablar Silvia de la angustia de Diego, el hombre que tiene a su cargo este club de padel con cuatro canchas que en tiempos normales congregan a cientos de personas diariamente, alumnos y profesores y gente que alquila las canchas para venir a jugar, pero que sin embargo hace 70 días tiene el predio cerrado, alquila, es un predio con cuatro canchas y 1150 metros cuadrados y esa angustia queda testimoniada en lo que justamente él nos va a contar ahora y que nos venía relatando previamente. Diego, ¿cómo afrontas esta situación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la situación del padre es una situación bastante particular porque son todos predios grandes con muchos costos fijos importantes y bueno, como vos dijiste, hace casi 70 días que no podemos abrir, no podemos generar nada porque no podemos hacer venta de lo que nosotros ofrecemos de manera virtual y los costos de mantenimiento del club, los costos de los servicios, los costos de los impuestos, los alquileres y demás son todos costos altísimos y que con esta generación cero de plata nos preocupa mucho no solo el durante sino el después de esta pandemia. ¿Llegaste a un acuerdo con el propietario del predio? Estamos hablando, ya estoy tratando de generarle también, porque es gente que necesita también del pago de mi alquiler, le estoy pagando lo que puedo, tomando deuda personal y bueno, estamos en eso, tratando de ver si podemos resolver algo. Es un predio muy grande, en José Cuba, sal 3600 en Villa de Voto, situado justo frente al predio del seminario del arzobispado de Buenos Aires, tiene más de mil metros cuadrados. ¿Podemos saber cuánto pagás de alquiler por mes? No, el tema del alquiler está sujeto también a que hay impuestos muy importantes que están vinculados al alquiler. El precio de alquiler por ahí es bajo para el tipo de propiedad, pero lo que pasa es que tenemos gastos de ABL y de AISA muy grandes que van vinculados y van pegados al contrato. Junto a Diego está Pablo, que es propietario de otros clubes y claro, los que tienen estos clubes que están completamente paralizados hace 70 días, tienden a unirse para formalizar esa alianza de modo de reclamar ante las autoridades una forma de poder trabajar con un protocolo debido a que los jugadores cuatro por cancha están distanciados. Hola Pablo, contanos qué han propuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se formó de hecho con el inicio de esta crisis la Unión Argentina de Trabajadores y Clubes de Padel, donde estamos ahí unidos todos los dueños de complejos deportivos de pádel del país y trabajadores también de los clubes, donde tenemos a trabajadores también, a profesores, que hoy no pueden hacer su actividad por estar cerradas las instalaciones de los clubes. Hicimos un trabajo enorme realmente, se hizo por primera vez un censo de clubes de pádel, donde pudimos detectar que hay más de 2.100 clubes de pádel a nivel país y presentamos diferentes notas a las gobernaciones, al gobierno nacional. ¿Qué proponen? Nosotros estamos proponiendo primero una ayuda que es indispensable para manejar la crisis actual que tenemos, de emergencia, que en principio sería que nos dejen de cobrar el ABL, en el caso de Cava, en los impuestos municipales en el resto de las provincias, la luz, el gas, todos costos que son altísimos, como dijo Diego, para nuestra actividad y que hoy sin ningún tipo de ingreso se nos hace muy cuesta arriba seguir endeudándonos con todo eso. A ver, cuéntenos, sin utilizar los vestuarios, ¿hay forma de aplicar un protocolo, como están haciendo, por ejemplo, clubes europeos, donde van a entrenar los futbolistas, con el bolsito y ya cambiados desde la casa? ¿Tienen alguna manera de trabajar para proponer al gobierno porteño? Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos un protocolo en el que trabajamos. Básicamente consiste en que en la cancha, que son 200 metros cuadrados, durante el tiempo de juego cuatro personas no llegan en ningún momento a estar a un metro y medio de distancia. O sea, el padel no es un deporte de contacto. Y eso nos permitiría a nosotros volver a la actividad tomando todas las precauciones ya conocidas en torno al coronavirus. Pero además tenemos la capacidad de poder espaciar los horarios para hacer la limpieza entre turno y turno. Tenemos la posibilidad de que el horario nuestro no es el horario, por ahí, de mayor circulación de la población, porque nosotros podemos empezar a trabajar desde las 18 hasta las 24 horas, donde el público está en su casa, por otras actividades, y nosotros podríamos hacer la actividad. Y eso nos permitiría... Marcelo. ...desenuar el 50% del problema que hoy tenemos. Ya que ellos tienen este registro a nivel nacional, ¿saben si ya en alguna de las provincias donde no hay circulación desde hace muchos días, incluso aquellas donde no hay registro de coronavirus como Catamarca y Formosa, si ya están abiertas las canchas, si tienen esta experiencia de otros lugares? ¿En las provincias se habilitó el juego? Sí, actualmente hay 12 provincias que todavía no tienen habilitado el padel. En el resto de las provincias se habilitó, aplicando los protocolos que se presentaron a las autoridades. En algunos casos se ha habilitado totalmente la actividad en toda la provincia, y en otros casos se sigue restringiendo la actividad en zonas donde está por ahí, más zonas de contagio. Diego, ¿hasta cuándo soporta el bolsillo? No, la realidad es que justamente buscamos algún tipo de ayuda oficial, porque al no poder generar dinero y ser tan altos los costos, ya la mayoría de los propietarios de fondos de comercio de clubes, porque la mayoría no somos propietarios del predio. Hemos tomado deuda para tratar de afrontar esta situación y no tenemos ningún tipo de eco oficial que nos ayude, ni siquiera dándonos dinero, sino permitiéndonos llevar las cosas como los clubes deportivos. Yo quiero agradecer a todos los que están en la Unión Argentina Trabajadores y Clubes de Padel por el apoyo a esta crisis, y bueno, el Padel tiene que volver porque no es un deporte de contagio, seguramente volveremos pronto. Bien, seguramente hay autoridades que tal vez los hayan estado escuchando. Una situación compleja, Silvia, más que nada por la cantidad de dinero que hace falta reunir todos los meses para pagar semejantes alquileres, tasas, impuestos, y sin embargo el ABL les continúa llegando y lo tienen que abonar sin descuento alguno, como tampoco lo han logrado en el pago de los alquileres.